En el reino de este cuento ningún día es aburrido Siempre hay grandes aventuras con Julián y sus amigos Cada día es diferente, algo nuevo por hacer Cuando surge algún problema todos juntos a resolver Y aunque no tiene armadura ni una espada de verdad Es Julián el más valiente caballero sin igual La comarca de Julián es tan grande como el mundo Tiene bosques y montañas, ríos y lagos profundos No hay castillo en la comarca, no hay princesa ni dragón Pero todo es posible solo con la imaginación Es un mundo divertido, nuestra ley aquí es jugar Vos sos siempre bienvenido a la comarca de Julián ¡Ufa! ¿Por qué hay que ir bien vestido? Porque es una fiesta de casamiento y a los casamientos hay que ir elegante Pero me aprietan Y yo, más todavía que soy el que los tiene que casar Ojalá que no sea muy largo porque me aburro ¿Aburrirte? Los casamientos de sapos y ranas son muy alegres Viene gente de todos lados, hay mucha comida Comida de sapos Y termina con un gran baile A la orilla de la laguna Espero que a mí no me toque Porque con estos zapatos ¿No saben lo que pasó? ¿Qué pasó? ¡Se suspendió el casamiento! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Por qué? ¡Ah! ¡No sé! Me dijo el perro, que le dijo el zorro Que le dijo la rana Pero no me enteré, ¿por qué? ¡Qué barbaridad! Con tantos preparativos ¿Qué habrá pasado? Vamos a averiguar Esta es una tarea para... El maese Julián de Trotamundos Muy bien, Julián Vayamos a lo de la rana a ver qué dice Hay que impedir que se suspenda ese casamiento Eh... Guincho, la corbata va en el cuello ¿Qué corbata? ¿Qué me importan los canapés de mosquitos Ni la torta de luciérnagas? Llévensela ¿Y ustedes? ¿Qué hacen acá? ¿No saben que no hay casamiento? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Está casi todo La torta, los invitados Solo falta una cosa ¿Qué cosa? ¡El novio! ¿El sapo? ¿Y dónde está? Buena pregunta No aparece desde esta mañana Seguro, seguro Se arrepintió de casar Si no se anima a decírmelo Bueno, bueno A lo mejor no hace eso Claro Por ahí se fue a comprar un regalo Y se le hizo tarde O por ahí se quedó dormido ¿Cómo se va a quedar dormido el día del casamiento? No te preocupes, rana Pinto y yo vamos a buscarlo Eso Y lo vamos a traer de vuelta Es su última oportunidad Si en dos horas no está acá ¡Sustendo el casamiento! Te prometo que lo vamos a encontrar ¡Vamos! Vos quédate a cuidarla Y acordate que la corbata va en el cuello ¿Qué corbata? Es acá Toca la puerta ¿Estará? Uy Está abierto ¡Sapo! ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Qué desorden! Parece que se fue apurado O que hubo una pelea Mira Para mí que Alguien entró Discutieron El sapo agarró la escoba para defenderse Le tiró el florero Después la lámpara Dejó la escoba Y se fue corriendo Anda a saber a dónde Tenemos que ir a buscarlo A lo mejor está en peligro O asustado Revisemos los alrededores ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Somos nosotros! ¡Te venimos a ayudar! Papá ¿A dónde se habrá metido? Tenemos que pensar como sapo Tratemos Tengo ganas de comer mosquitos Pero no Hay que pensar ¿Dónde se escondería un sapo? En algún lugar fresco y húmedo Seguro Vayamos para el lado de la laguna Entonces Pensando como sapos Eso Esto de hacer de sapo Es muy cansador Permiso No hace falta que hables como sapo Yo no dije nada ¿Y quién fue? ¡El sapo! ¡Sapo! ¡Sapo! ¿Dónde estás? ¡Salí sapo! ¡Somos nosotros! ¡Sos nosotros! ¡Sapo! ¿Qué haces ahí? ¡Todos te están buscando! Eh... Nada Te arrepentiste de casarte Eh... No Para nada Lo que pasa es que Bueno ¿Vieron el... Que al final de la ceremonia Los novios tienen que hacer el gran baile? ¡Claro! ¡Es lo más importante! Bueno Mi problema es que Yo... No sé bailar Me da mucha vergüenza Los invitados se van a reír de mí Y la rana no me va a querer Es fácil Practicás un poquito Y listo No me sale Probé en casa con la escoba Me tropecé Me caí Y rompí un montón de cosas Voy a hacer un papelón Yo vi ese baile Un montón de veces Te lo puedo enseñar ¿En serio? ¿Harías eso por mí? Por supuesto Es muy fácil Vení que te muestro Pero apúrense Que si no la rana suspende el casamiento Perdón 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 Es inútil Ven No puedo Pero podrías probar con Julián ¿Qué? ¿Yo? No Yo ni sé cómo es Además Con estos zapatos no puedo Yo los voy guiando Dale que hay poco tiempo Así Un, dos, tres Un, eso Ahora un giro Y un, dos, tres Un, sigan Eso Así que de fiesta con tus amigotes Eh, querida No, no es lo que vos pensás ¿Y ustedes? ¡Cómplices! ¡Lo estaban escondiendo! ¡Eh! ¡No! ¡Queríamos ayudar! Es, es cierto Ranita Déjame que te explique No No hace falta El día de nuestro casamiento Vos preferís irte por ahí A jugar No me querés Claro que te quiero Lo que pasa es Lo que pasa es que Es que No sé bailar ¿Eh? ¿En serio? Pinto le estaba enseñando Y yo le ayudaba a practicar Y por eso te escapaste Sí Es que no quería arruinar la fiesta Pero yo te quiero igual Bailes o no bailes ¿De verdad? Además no sabes lo bien que nos sale Eh, digo Que le sale el baile Y ahora Vamos Que los invitados se están esperando Y ya los declaro Sapo Y rana Ahora pueden hacer el baile ceremonial Qué suerte que todo salió bien, ¿no? Sí Pero no sabes la que tuve que pasar Otro día te cuento Te quedaban lindos los zapatos Gracias Y a vos la corbata ¡Ja, ja, ja! ¡Qué corbata! Jugar 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 La aventura ocurre en cualquier lugar Jugar 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 La aventura ocurre igual ¿Dónde va el camino? Queda el mar ¿Dónde hay un tesoro que encontrar? ¿A dónde queda el mundo? Porque inventé Porque inventé Una tarde otoñal Yo solo sé jugar Jugar La aventura ocurre en cualquier lugar Jugar Jugar La aventura ocurre igual ¿Cuánto pesa el beso de un adiós? ¿Cuántos años crees que tiene el sol? ¿Y quién decide cuándo volverán? Los cometas que se van Y empiezas a soñar Soñar La aventura ocurre en cualquier lugar Jugar Jugar La aventura ocurre igual En el reino de este cuento Ningún día es aburrido Siempre hay grandes aventuras Con Julián Y sus amigos Cada día es diferente Algo nuevo por hacer Cuando surge algún problema Todos juntos A resolver Y aunque no tiene armadura Ni una espada de verdad Es Julián el más valiente Caballero Sin igual ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!